hola muy buenos días pues mira hoy vamos a preparar una receta super sencilla yo voy a hacer un solomillo de cerdo unos medallones de solomillo de cerdo que los voy a aderezar con un poquito de sal y pimienta los voy a pasar por harina aquí tenemos el solomillo de cerdo y los vamos a sofreír vamos a preparar soja con vinagre balsámico de modena y con azúcar y yo voy a utilizar cuatro dientes de ajo lo vamos a acompañar con un arroz con unos brotes de soja tierno y le vamos a poner un punto de la soja un punto de picante de aceite picante esto que tengo aquí pues nada es para decorar el plato cuando ya esté acabado toda la receta vale pero como pueden ver aquí yo tengo el ya el arroz con los brotes de soja y cebolleta porque le estoy dando un punto oriental y aquí tengo la soja con el vinagre balsámico de modena y el azúcar que lo voy a dejar reducir para que quede un poco espeso aquí tengo la sartén donde me voy a marcar los solomillos de cerdo pero cuando tenga más o menos él el arroz ya en su punto aquí estamos aquí están los medallones que yo los aplasté un poco para hacer los estilos de escalopines para que esté mucho más rápido vale los paso por la harina y los voy a poner aquí con un poquitico de aceite muy poco porque luego voy a poner aquí mismo la salsa de soja agridulce y lo voy a dejar cocinar para que expresen la salsa con la harina que llevan los escalopines de cerdo y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.